Y llegó el día Y llegó el día tan esperado En el paraje de Tacuaral Por las mañanas juego de tabas También cuadreras para apostar La cara blanca llegó a ligera De punta a punta volvió a ganar Zapuca y fuerte, medio engreído Francisco Núñez hace escuchar Se van juntando la paisanada Guachada y plata por además Y allá solito medio perdido Estará no con su soñar La tardecita ya va llegando El patio listo para bailar Los sol de noche ya están probados Llegó Juancito quiere cantar Roberto y Gladys se van y vienen Gente sincera de aquel lugar Las guayas llegan bien perfumadas La luna alumbra la oscuridad Rompe el silencio los musiqueros Anima al baile de la monzón Don Titi y Abuelo junto a Don Pepe Comparte un trago de corazón Se va juntando la paisanada Guachada y plata por además Que haya solito medio perdido Estará no con su soñar Todos se animan con la cordiona Azul del cabreo en tu redomón Esta es mi gente la correntina La siembra altiva, la siembra en flor Esta es mi gente la correntina La siembra altiva, la siembra en flor